¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, les cuento que el día de hoy tenemos un día. El día de hoy tenemos un día. Bueno, nada, tengo un cumpleaños, no estoy muy segura si les voy a grabar. De hecho, si están viendo este video, pues celebremos porque hay muchas veces que hago este tipo de introducciones y al final las borro porque hay veces que son días que digamos que están hasta cierto punto fuera de mi control y que yo no sé si voy a grabar. Entonces digo, bueno, voy a hacer la intro por si acaso y si al final no puedo grabar más nada, lo borro. Y si puedo grabar algo, pues lo dejo. Entonces sí, hay muchos de estos tipos de intros así que no saben, que han ido a la basura y nunca salen a la luz, pero es porque, bueno, no grabo más nada. ¿Por qué les digo que no lo puedo controlar? Porque hoy tengo una reunión, específicamente es un cumpleaños, y es una idea sorpresa. O sea, como que la idea es sorprenderlo. La idea es llegar antes de que él llegue a su casa, antes del trabajo, y después decir sorpresa. Bueno, en realidad no sé muy bien cómo está organizado todo, pero sí sé que hay que llegar temprano para sorprenderlo, cosa que me emociona demasiado, me encantan las sorpresas. Y aparte me encanta que lo están haciendo en día de semana, hoy es miércoles, y bueno, puedo, porque yo generalmente los fines de semana es cuando todo el mundo sale, cuando normalmente uno tiene vida social. En ese momento yo no puedo porque siempre estoy trabajando, pero como ahorita lo van a hacer en días de semana, pues es más cómodo para mí, pero digo que no sé si van a ver esto, y no sé si va a salir a la luz, porque, como no es mi reunión, yo no sé, y como básicamente no voy a conocer a mucha gente que va a estar, ni siquiera sé quiénes van, ¿sabes? No sé si se van a sentir cómodos conmigo sacando la cámara, entonces como que no sé si la voy a sacar. Pero bueno, el punto es también que, bueno, sé que muchas personas me han preguntado por el tema de los incendios de Australia, y todo eso, y miren, la verdad es que no les he hablado mucho del tema porque no quiero como decir algo que realmente no tengo 100% conocimiento, es súper triste el tema de los koalas que dicen que hay posibilidad de que entren, o sea, que estén en extinción porque están sufriendo muchísimo, es que se están quemando demasiadas partes. Lo más triste de todo es que se ha descubierto que hay muchos de los incendios que han sido hechos adredes, o sea, que unos fueron por unos adolescentes que de hecho los agarraron, no sé si los llegaron a meter presos o qué, pero o sea, que habían dicho que los habían agarrado, y otro fue un bombero, uno de los bomberos que estaban apagando el incendio, descubrieron que estaba también generando incendios él mismo, no sé por qué. Entonces es muy triste porque no todos han sido solamente incendios naturales, sino que también hay personas que los están generando y no se dan cuenta del daño que hacen, y bueno, hay personas que han salido heridas, fallecidas, personas que han perdido, bueno, casa, sus cosas materiales, están tratando de controlarlos de todas las formas posibles, pero ha sido bastante complicado, y de verdad que es increíble cómo está el ambiente, o sea, las personas, gracias a Dios, yo no soy asmática ni nada por el estilo, pero las personas que son asmáticas están sufriendo muchísimo, veo muchísimas personas como con tapabocas en la calle, cuando fue antes de ayer, yo estuve todo el día trabajando, y donde yo trabajo como que no tengo ventanas ni nada, entonces no sabía lo que estaba pasando, uno no se entera si hay sol, si hay lluvia, si lo que sea, y cuando salí de trabajar, fue increíble, o sea, yo de hecho me acuerdo que estaba hablando por teléfono en ese momento, y yo empecé a salir, y cuando se abrió la puerta, que fue cuando vi la realidad, fue como, wow, porque lo que vi fue un humo, o sea, como, es que es inexplicable, o sea, en ese momento no tenía la cámara, y en ese momento también como estaba hablando por teléfono, pero fue un humo así horrible, y apenas salí, sentí como si estuviera quemando algo aquí al lado mío, o sea, al lado mío, y empecé a caminar, y me empezó a arder la nariz, la sentía así súper como, arder, creo que dije arder, o no, me empezó a arder la nariz, me empezaron a llorar los ojos, sentía como, ¿saben cuando algo se quema que sientes como las cenizas volando? bueno, sentía eso y se me metían en los ojos, y era difícil de respirar, yo normalmente cuando salgo de trabajar, camino como unos 25 minutos, media hora hasta mi casa, y caminé ese tiempo así como medio asfixiada, y lo peor es que el viento, que es algo que les está afectando muchísimo a los bomberos, porque el viento hace que el fuego siga como más fuerte, y que no lo puedan detener, o sea, el viento es negativo, lo que se necesita es lluvia, y no ha llovido, entonces el viento lo que hace es que, que bueno, que todas las, que el incendio exacto que continúe y todo, entonces el viento era súper frío, yo decía hace demasiado frío, pero huele demasiado quemado, y repito, o sea, es una cosa demasiado fuerte, es algo que no les puedo ni explicar, y recuerdo que un momento que tenía que cruzar el semáforo, y en esa zona yo puedo voltear, y veo como la ciudad, era una nube, era como que si la ciudad estuviera envuelta en una nube, y en eso hemos estado por muchísimo tiempo, entonces está afectando de todas las formas posibles, tanto la naturaleza, que es una tristeza, como hay muchísimos lugares que se están afectando, los animalitos, que es lo que más dolor da, y bueno, y las personas en general, sobre todo personas asmáticas, y las personas que de repente no somos asmáticas, quizás no nos está afectando, no se nota que nos está afectando, pero nos está afectando de alguna manera, incluso yo ando todo el tiempo, así como, y no tengo gripe ni nada, pero sí siento como que, ¿sabes qué pasa? Pues me tengo que estar soprando la nariz a cada rato y tal, y yo creo que es eso, y de hecho ahorita estoy viendo para afuera, y debería ver solo lo que se dice, se ve súper nublado, pero no es nublado, es humo. Les voy a mostrar. Ahí está, no sé si ven, pero el cielo ni siquiera se ve, y todo eso que está ahí es humo, es puro humo. Y les quería mostrar mi outfit, que siempre se me olvida, pero también siempre me preguntan, y bueno, es totalmente 100% Shein, bueno, me tengo que agachar, ya va, ¿cómo hago? Ah, ok, la faldita, la camisa, es 100% Shein, ya va. Y bueno, sí, como siempre se me olvida, quería mostrarles, para que vean que realmente uso la ropa de Shein, de hecho si detallan mis vlogs, yo creo que siempre salgo vestida completamente de Shein. Miren, o sea, en cámara no se ve mucho, pero les juro que el olor a quemado es súper súper fuerte, y se siente así como pesado, súper pesado el ambiente. Saluda. Saluda. Y bueno, les grabé un poquitito, no mucho, pero ya estoy camino a casa, aproveché de pasar por el automercado, y bueno, la pasé súper divino, ya bueno, voy a casita, y nada, estuvimos hablando del tema justamente, porque es que ese es el tema ahorita de todo el mundo, porque está bastante fuerte, de los incendios, y bueno, hablando como hay personas que incluso han tenido que dejar de trabajar, de llevar a los niños al colegio, etcétera, personas que realmente tienen asma, porque lo han dicho, pues como que simplemente si estás así, si lo tienes, digamos, certificado que tienes eso, entonces simplemente tú hablas de tu trabajo, y bueno, porque está demasiado fuerte, y hay mucha gente que le está afectando demasiado. Y estábamos hablando con varias personas que, bueno, que tienen todo su vida viviendo acá, y dicen que nunca había pasado así de esta manera, entonces es bastante llamativo, porque no es algo común que pase acá, eso de los incendios, y por eso es bastante preocupante. Pero bueno, nada, ya estoy llegando a casita, y al principio estaba pensando si subir o no subir este video, porque no grabé mucho, pero creo que sí lo voy a subir, porque les hablé de lo de los incendios, y bueno, y a la hora de la chiquita me acompañaron en un día diferente, llegó a una reunión, y bueno, y lo más bonito es que sé que se lo he dicho varias veces, que el cumpleañero salió del canal, o sea, yo lo conocí a él, porque veía los videos, él antes de venir para Australia, buscó por internet venezolana en Australia, porque él es venezolano, me consiguió y un día me paró en la calle, y bueno, y a partir de ahí somos amigos, y me dio risa porque llegó otro chico, que él también me había parado en alguna oportunidad, pero honestamente yo no me acordaba, y o sea, no me acordaba en el sentido que si lo veo en la calle no lo reconozco, porque obviamente ustedes me ven, ven los videos y me ven bastante la cara, pero si ustedes me paran una vez, y yo sobre todo con lo distraída que soy, probablemente no me voy a acordar de su cara. Pero llego y me dijo, Mori, felicitaciones por la grabación, y yo así como, ¿qué? Entonces claro, obviamente es porque me siguen, porque me conocen, por eso es súper bonito irlos conociendo cada vez más, pero bueno, yo me voy a despedir de una vez, comenzando porque ya casi no me ven, porque esta calle está muy oscura, ¡wow! La luna está, no sé si se ve, no creo que casi no se ve, pero bueno, de hecho cuando está el sol, lo que pasa es que en la cámara no se ve, por eso no lo grabé, el sol se veía rojo, rojo, fluorescente justamente, ah, mira, es que me estoy alumbrando con el teléfono, ah, ahorita, ok, el sol está súper intenso, sin subir la luz al teléfono, el sol está súper, súper intenso, estoy alumbrando, y súper fuerte, pero es justamente por los mismos incendios, así que bueno, ¿qué les digo? Ya voy llegando a casita, gracias por acompañarme el día de hoy, un beso enorme, no tengo mano para darles besito, no se vayan gigante a regalarme una manita arriba, suscríbete abajo en el botoncito rojo, activa la campanita de notificaciones, y nos vemos pronto, ¡muah!